buen día gente como están estamos arrancando la mañana acá está mi amigo el chorizo bueno gente acá tengo el tractor ya listo para enganchar la pala mecánica porque vamos a hacer unos trabajitos y lo que les quiero mostrar acá es cómo se engancha la pala mecánica en el caso de no tener la pala el gato para levantarla entonces como ustedes pueden ver la altura acá no coincide entonces que lo que hay que hacer en estos casos lo primero que tenemos que hacer es conectar las mangueras hidráulicas ok así que hago eso y después seguimos bueno gente ahí conectamos la manguera ahora vamos a subir al tractor le vamos a dar arranque corroboramos que no está en cambio no está en cambio perfecto le damos arranque ahí levantó la lanza ahora sí ahora ya le podemos dar para atrás y enganchar acá o sea una vez que la pala apoya y bien levanta la lanza se entiende entonces ya esto no lo necesitamos lo sacamos y bien como queda un espectáculo ahora le damos para atrás nomás y enganchamos ahí está quedó perfecto enganchamos nomás un espectáculo como siempre gente la chaveta infaltable eso no puede faltar nunca gente siempre hay que enchaveta la herramienta perfecto bueno gente les cuento lo que tengo por hacer tengo que echar tierra en una batea de los terneros la batera de los terneros necesita un poco de tierra ahí que vamos a sacar un poco de ahí de la misma batea que ya les voy a mostrar como está ahí y les voy a mostrar lo que tengo que hacer bueno gente ahí está el deus porque lo que vamos a hacer acá en esta batea que hay un bruto pozo ya una zanja ahí lo que vamos a hacer es utilizar porque ahí está como más alto entonces mi viejo me dio instrucciones de que saque un poco de tierra de ahí mismo para que baje un poco esa montaña que hay que capaz que acá en el vídeo no se nota pero es un barranco ahí y de esa misma tierra vamos a ir echando un poco acá después seguramente voy a tener que hacer un viaje y traer tierra de otro lado y echar también para poder tapar bien todo todo el pozo que hay ahí pero ahora vamos a hacer eso vamos a sacar un poquito de ahí primero y vamos a echarla y después si vamos a hacer algún viajecito por ahí de otro lado bueno gente ahora les pongo el trípode y les muestro un poco como como hago eso bueno gente ahora les pongo el trípode y así estábamos Bueno gente, ahí está Ahí le saqué un poco El tema es que bueno Tengo que entrar más de acá ahora Está ese tronco ahí estorbando Y todas esas muras ahí Pero bueno, vamos a ver cómo hago Y vamos a tratar de sacarlo un poco más de este lado Y bueno, de aquel lado ya contra el bollero Porque justo acá está el bollero De los chanchos ahí Me estorba, pero bueno Ya ahí de acá le bajamos bastante la loma esa Queda bastante mejor ahí Y bueno, ahora me faltaría un poquito más de acá Bajarla ahí, de esa parte Pero bueno, ahí vamos Y bueno, ahí vamos Y bueno, ahí vamos Y bueno, ahí vamos Bueno gente Ahí le saqué bastante a esa parte Tendría que sacarme de acá Pero justo hay un tronco allá que me estorba Porque tendría que entrar acá derecho No tengo bien por dónde meterme Así que está complicado Capaz que lo va a mojar ya ahí nomás Vamos a traer tierra ahora Y vamos a echarle a la batea bien Y vamos a emparejar bien acá toda esta zona Así que bueno Vamos a hacer eso nomás gente Vamos a traer tierritas No sé de la calle O no sé de dónde Bueno gente Voy a ir a sacar un poquito de tierra de allá Donde sacamos la otra vuelta Donde está el pozo Vamos a sacar un poco de ahí si puedo Porque si no tengo que traer de la calle de camino Y bueno, no quiero andar sacando tanta tierra de la calle de camino Así que vamos a sacar otro poquito de ahí De ahí vamos a tratar de llevar Bueno Acá derecho Ahí derecho ahí Ahí está justo el barranquito ese Vamos a tratar de pasarle y sacar esa tierra ahí Bueno gente, ahí está Ahí más o menos saqué un poco de tierra Después vamos a sacar otro poco más Porque la verdad que da para seguir sacando todavía Así que bueno Vamos a ir Vamos a descargar esa tierra en la batea Y después vamos a venir Vamos a sacar otro poco más De paso mire la avena como está acá Ahí le estamos echando los terneros A la avena esta Así que ya han comido bastante los terneros acá De la avena esta Toda esta parte ya está comida Así que un espectáculo Todavía estamos en el encombro acá Que nos lo han venido a buscar Y eso que está ahí es la tapa del pozo gente Que se acuerdan que mi viejo la quería sacar Bueno Ahí está Ya la sacó él Le dio un trabajo para sacarla Pero bueno La cosa es que la sacó nomás Se salió con la suya Que se acuerdan que me guste la salud Bueno Todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, vamos a seguir nomás, vamos a llevar esto para la botella. Bueno gente, a ver si lo podemos meter mientras voy grabando. Es complicado, me hace falta un tractor con dirección hidráulica. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A ver si les puedo grabar mientras voy marchando para atrás. Vamos a colocar, marcha atrás. Y bueno, a ver qué es lo que sale gente. Porque el trípode no lo puedo poner porque me lo voltea el viento. Por eso no le puedo poner el trípode gente. A ver. No, vamos a caer de al lado. De más dura la dirección para llevarla con la mano. No hay, vamos. No, no, no. 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 No quiero hacer demasiada excavación ahí en la zona esa, así que ya un poquito no va y capaz que no va a precisar tanta tierra más tampoco ahí la batea. Ahí echamos bastante tierra. Quería meterme más allá, pero escucho que está el bollero ahí. Así que tengo que traer más tierra para echar ahí, echar un poco acá y rellenar un poquito más acá también ahí a donde ya anduve sacando, pero acá tengo que echar otro poco más, sí o sí. Así que capaz que iré traer un poco de la calle ahora, así que voy a ir capaz que a sacar ahí del camino un poco de tierra, porque ahí al lado del pozo ya no sé si da a sacarlo. Vamos a ir 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 ahí del camino. hay que esperar que no venga nadie en la calle porque es medio peligroso vamos a sacar de donde saqué la otra vez por allí de ahí vamos a sacar gente de esa parte acá nos vamos a meter y vamos a sacar un poco de tierra el tema es que no les puedo grabar gente cuando estoy cavando porque se me complica mucho vamos a ir un poquito más adelante de por allí vamos a ir a sacar ahí está lindo para sacar buena tierra y de paso para no cavar tanto siempre en la misma parte bueno vamos a poner en segunda capa bueno gente les voy a cortar porque si no no puedo cavar bueno gente ahí sacamos tierra vamos llevando una linda palada sacamos que camioneta de rancher es bueno gente bueno gente hostia bueno gente me llamaron a comer así que vamos a abandonar por ahora pero ahí va quedando ahí la montoné bien arriba así después le puedo tirar para allá un poco y bueno hay que tirarlo un poco más para acá pero va a haber que traer aunque sea una o dos paladas más todavía de tierra y bueno ahora vamos a llevar el tractor para allá no lo vamos a dejar acá porque si no los terneros me lo rompen entero cuando vengan a tomar agua y vamos a ir a comer bueno gente ya terminamos de comer desconecté el bollero fui y busqué una pala de tierra ahí y bueno tengo que echársela medio de costado a esa vamos a abrir acá vamos a abrir el bollero perfecto y vamos a arrimar allá porque tengo que echársela de costadito y hay que abrir los bolleros ahí del corral de los chanchos que día de porquería que hoy gente mucho viento eso me complica para grabarles el video bueno gente aquí es donde yo quiero rellenar un poco y la verdad que intenté con la palancha y la pala y la verdad que no pude está re trabajoso acá así que lo que vamos a hacer es abrir este bollero y vamos a entrar por acá por el corral de los chanchos que va a ser más fácil me parece bueno termino de abrir acá y después seguimos bueno gente ahí está ahí abrimos el bollero ahí en el suelo lo dejamos y vamos a tratar de arrimar para echarle la tierra ahí pasa que la tierra tiene mucha humedad la que traje y no sé si va a ser tan fácil pero bueno vamos a intentarlo ahí está el deus vamos a arrimar a ver si podemos pero muy apelmazada esta tierra demasiada humedad ahí no es fácil acomodársela bien bueno gente ahí vamos a ver vamos a examinar que tal quedó le eché un poco nomás a ver bueno ahí le volqué y bueno ahí quedó bastante bueno pero sí hay que echarle más todavía acá así que vamos a tener que pasa que está re pegoteada esta tierra complicada no cae tan fácil pero capaz que ya de aquel lado no sé si voy a poder voy a tener que volver a arrimar por donde arrimaba hoy acá derecho nomás vamos a tener que venir ahí y arrimar para acá para poder echarle acá en esta partecita que queda bastante bastante vacío ahí en esa parte así que vamos a tener que echarle otro poco ahí a ver si podemos ya vamos a ver cómo hacemos bueno ahí le volqué otro poco más capaz que ahora sí le voy a poder tirar un poco con la palancha y bueno pero me queda tierra todavía en la pala ahí bien apelmazada esa tierra vieja complicada pero bueno ahí ya le voy a poder tirar un poquito para acá con la palancha capaz y después vemos capaz que le vamos a tener que echar otro poquito más pero ya vamos a arrimar directamente por acá y vamos a venir y le vamos a volcar otro poco pero re apelmazada está esa tierra y eso complica bastante el trabajo pero bueno vamos a intentar bueno gente ahí paramos el deutz le he descarguido un poco de tierra acá en la parte de arriba y acá con la pala vamos a tratar de tirarla un poco para acá y vamos a hacer eso bueno gente ahí estoy con la palita esta mete y ponga a darle duro ahí y ahí vamos emparejando bastante lindo agitado estoy pero bueno ahí va quedando ahí anda el chancherío acá pinchando las bolitas ahora parece que comen tierra también los chanchos mirá vos esa no la sabía yo bueno vamos a ver si seguimos desparramando otro poquito la tierra ya por lo menos echamos bastante bien abajo de la batea que me faltaba ahí acomodar y bueno vamos a seguir echando un poco de esa para arriba y bueno gente yo creo que ahí ya le acomode bastante ya tal más nos queda le voy a echar otro poco más acá a los humos y ya estaría listo y bueno vamos a ver si hacemos eso bueno gente acá estoy con la pala bien abierta ahí para poder tratar de sacarle esto que está todo pegado ahí en la pala así que con la pala común estoy tratando de volteárselo para después de parramarlo bien ahí así que bueno vamos a ver si hacemos eso qué espectáculo y bueno gente ahí estoy tratando de voltearlo eso con la pala común no más está recontra pegado está así que vamos a tratar de volcarlo ahí para después de parramarlo ahí con la pala común no más bueno gente ahí está ahí se lo volteé ya salió todo ahora le vamos a dar para adelante con el tractor y va a quedar toda la tierra ahí lista para desparramarlo así que bueno vamos a darle un poquito para adelante a ver que no quiero caerme acá por estar grabando vamos a darle para adelante bueno listo gente vamos a pararlo un poquito el tractor así de espalando la tierra ahí bueno gente ahí está ahí le echamos bastante lindo capaz que yo voy a seguir echando otro poco por acá por lo costadito y allí que no me gusta como quedó pero bueno vamos a ir dando por finalizado este video acá gente mientras yo sigo echando tierra espero que les haya gustado gente si les gustó dejen su like comenten gente que les pareció compartan suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.